La cucaracha Marihuana de fumar Una cosa me da risa Pancho Villa sin camisa Ya se van los carancistas Porque vienen los billistas Una cosa me da risa Pancho Villa sin camisa Ya se van los carancistas Porque vienen los billistas La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana de fumar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana de fumar Para zárape saltillo Chihuahua para soldados Para mujeres alisco Para amar toditos lados Para zárape saltillo Chihuahua para soldados Para mujeres alisco Para amar toditos lados La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana de fumar La cucaracha La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana de fumar Una cosa me da risa Pancho Villa sin camisa Marihuana de fumar Ya se van Ya se van los carancistas Porque vienen Los villistas Para zárape saltillo Chihuahua para soldados Para mujeres alisco Para amar toditos lados La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana de fumar La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana de fumar Marihuana de fumar Marihuana de fumar Marihuana de fumar